Un reciente ranking de MyAnimeLins ha revelado los animes de Henry Sakai peor calificados en toda la historia por parte de los fanáticos El Henry Sakai, que se caracteriza por transportar a los personajes principales a mundos animativos o de fantasía Ha experimentado un auge significativo en los últimos años Sin embargo, esta popularidad no garantiza la calidad de las producciones Como lo demuestran los reclutados de este ranking Entre las razones que podrían explicar por qué una serie de animes Sakai podría ser calificada de forma tan pobre Se encuentra la falta de originalidad de la trama Personajes poco desarrollados, un exceso de clichés y una ejecución deficiente Muchas de estas series han caído en la repetición de fórmulas ya vistas Sin aportar nada nuevo al género Asimismo, el género ha sido sobrefrotado en los últimos años Con decenas y decenas de series y Sakai saliendo al mercado Esta saturación ha generado una competencia feroz entre las producciones Lo que hace muy complicado sobresalir y destacar entre la multitud Como resultado, muchas series y Sakai han quedado en el olvido O han recibido críticas negativas por no ofrecer nada innovador o memorable Por eso, hoy veremos los y Sakai peor calificados por los otakus Empecemos En el puesto número 10 tenemos a Sengoku Night of Blood Con 6.15 puntos Nubes blancas en el cielo Un día pacífico como cualquier otro Rollado de luz, alguien llama diciendo Por favor, besame tu poder Al siguiente momento, te encuentras en la era Sengoku de Japón Vampiros y hombres lobos Samuráis quieren apoderarse de Japón Este es el mundo conocido como Shinga La historia del juego gira en torno a los diferentes señores de la guerra Del periodo de los estados de guerra de Japón O sea, Sengoku En el puesto número 9 tenemos a Isekai wa Smartphone Totomoni Con 6.13 puntos El estudiante de 15 años, Touya Muchizuki Es accidentalmente asesinado por el mismísimo Dios Como disculpa Yo se permite resucitar en un nuevo mundo de fantasía Con el beneficio de que él quiera Touya solicita entonces llevar su smartphone al nuevo mundo Lo que Yo se acepta y además modifica para que Aunque Touya no pueda comunicarse con su antiguo mundo Si pueda recargarlo con magia y le otorga funcionalidades Como información del nuevo mundo y algunas otras aplicaciones Dios también amplifica las capacidades físicas, mágicas y cognitivas de Touya Como parte de su disculpa por haberlo matado Aprovechando el día de lleno de su nueva vida Touya hace nuevos amigos y comienza a viajar de país en país Resolviendo conflictos políticos, visiones secundarias Y principalmente disfrutando de la vida En el puesto número 8 tenemos a Kekon Yubiwa Monogatari Con 6.12 puntos Tatou y su mejor amiga Hime Llevan juntos desde que él tiene memoria Así que cuando ella le dice que va a volver a su mundo natal para casarse Lo primero que piensa es en seguirla y colarse en su moda Todo sale según lo previsto Y con un beso de la propia Hime Satou se convierte en el nuevo novio Pero Satou desconoce que el hombre que se casa con Hime Está destinado a ser un héroe de gran poder y a salvar el mundo En el puesto número 7 tenemos a Yume Okokun To Memeru Siennin no Ojizama Con 5.91 puntos Keto joven sufre un cambio radical en su vida cuando se ve transportada a otro mundo El mundo de los sueños Donde los sueños son la fuente de vida de sus habitantes Sin embargo, este mundo se encuentra amenazado por unos monstruos devoradores de sueños Que provocan que la gente no pueda despertar La chica deberá despertar a los únicos capaces de luchar contra ellos Los príncipes de los reinos Quienes fueron sellados en anillos En el puesto número 6 tenemos a Hakuren no Hau to Seiyaku no Valkiria Con 5.69 puntos Yuto Suo Obviene más de lo que esperaba cuando se une a su amigo de la infancia Mitsuki Shinomoya Para probar una leyenda urbana Cuando usa su teléfono para tomarse una foto con el espejo divino del santuario local Se ve envuelto en otro mundo Uno fuertemente inmerso en el conocimiento de los antiguos mitos nórdicos Usando su conocimiento aprendido de la escuela y de su teléfono inteligente con energía solar Tiene la oportunidad de llevar al clan Lobo, las mismas personas que lo cuidaron, a la prominencia Todo mientras ganan la adoración de un grupo de doncellas guerreras que manejan la magia conocida como El Einherjar En el puesto número 5 tenemos a Isekai Shoukan Wanidome de Suo Con 5.67 puntos Cuando el mundo de Eklare está en peligro por la guerra entre las razas humanas, Beastman y Demonios Un hombre fue convocado para salvar el mundo Y efectivamente salvó el mundo de acuerdo a su misión Y regresa al país humano Sin embargo, lo que le esperaba era la trampa del rey humano Que temía que el héroe que adquiría el poder tomara su posición Atrapado, el héroe fue puesto bajo magia de transferencia Naciendo de nuevo como un bebé en tiempos modernos 16 años después pasó su vida desde el instituto con el nombre de Susaki Setsu Continuó buscando un método para volver al mundo diferente de nuevo Incluso si recibe bullying como un tipo sombrío que siempre lee libros Continuó buscándolo sin parar En el puesto número 4 tenemos a Endraith Con 5.59 puntos La historia se desarrolla en Endra Un mundo desconocido bajo las superficies de la tierra Es un mundo completamente diferente en el que la gigante Adamas brilla en lo alto Shun Asanaga es un estudiante de secundaria corriente de 15 años Pero muy positivo Y que vive en la tierra de arriba Ha descubierto un misterioso cristal en la compañía de investigación científica de su padre Y cuando la toca, se transporta a Endra Allí conoce al príncipe Emirio Que odia al rey de Ursaí Y acaba de cumplir los 16 años Tiene edad para ascender al trono Y plantea una arma para poder buscar venganza Pero la diferencia de fuerza entre él y el rey al que odia Es insuperable para él Capturado y hecho prisionero por Derusain Emirio ha perdido la esperanza En ese momento, los mudos de la prisión se distorsionan Y Shun aparece entre ellos Los jóvenes que viven en Endra Uno que quiere volver a su antiguo mundo Y uno que busca venganza En el juego número 13 vemos a Isekai Cheat Magician Con 5.47 puntos El estudiante de preparatoria habitual Taichi Nishimura Y su amiga de la infancia Rin Asuma Están de camino a la escuela una mañana cualquiera De repente, una luz brillante los envuelve Transpontándolos a un mundo de fantasía Lleno de criaturas mágicas A su llegada Taichi y Rin Son amenazados por una bestia Son salvados rápidamente por un grupo de aventureros Quienes les advierten a la pareja Que viajan desarmados y sin experiencia Los hacen vulnerables a los ataques de monstruos Que han aumentado recientemente Taichi y Rin son dirigidos al gremio Donde pueden determinar su opinión mágica Y registrarse como aventureros Sin embargo, la prueba que toman Revela un resultado sin precedentes Taichi y Rin poseen poderes extraordinarios Que superan con creces al mago estándar Transformándolos instantáneamente De estudiantes típicos de preparatoria A los mejores magos tramposos Taichi y Rin aprenden a comprender Todo el alcance de sus poderes Y a familiarizarse con su nuevo mundo Sin embargo Mientras el dúo busca descubrir La razón detrás de su transporte Y un posible camino de regreso A su mundo original Problemas inesperados acechan en las sombras En el puesto número 2 Tenemos a Marchen Madchen Con 5.40 puntos Esta es la historia sobre niñas Llamadas Madchen Que son seleccionadas por Origen Ellas van a escuelas de brujería Ubicadas en todo el mundo Para ejercer su magia Y convertirse en maestras de origen De primer nivel Su objetivo es ganar la competencia anual De Hexen Natch Donde los representantes de cada escuela Compiten con sus habilidades Para ejercer la magia El ganador obtiene un deseo mágico Debido a la falta de miembros Es posible que Japón No pueda asistir a la competencia anual De este año Pero las cosas comienzan a cambiar Cuando un día Shizuka Tsushimikado La líder de Japón Se encuentra con Hazuki Kagimura En el puesto número 1 Tenemos a Conception Con 4.59 puntos Itsuki Yuge Un estudiante de secundaria Descubre en el día de su ceremonia De graduación Que su prima y amiga de la infancia Mahiru Está embarazada Inmediatamente después Itsuki y Mahiru Son llevados a un mundo mágico Llamado Granvania Que actualmente Está siendo invadido por monstruos Las únicas personas Que pueden luchar Y exorcizar a los monstruos Son los niños estelares Los niños estelares Solo pueden ser engendrados Por las 12 doncellas estelares Y para derrotar a los monstruos Y regresar a su propio mundo Itsuki debe ser el padre De los niños estelares Junto a las doncellas Y estos fueron Los 10 peores anime que se caen Según los kotakus No olviden que también tengo Un video de los 10 mejores anime que se caen Según Japón Gracias por llegar al final del video Recuerden seguirme en mis redes sociales Y compartir el video si les gustó Les avisa el X Y me despido Hasta la próxima Chau Chau